La exposición dedicada a TAPIES Lejamos a cabo esta exposición dedicada a TAPIES Es el 30 nivel central de la Galería y lo queríamos celebrar con una exposición monográfica dedicada a la artista titulada TAPIES hoy y este es el gran tema de la exposición porque hoy continúa siendo relevante y vigente el artista TAPIES fue un artista fundamental es un artista histórico todos lo sabemos pero a la vez nosotros creemos que hoy es actual es una pista que nos continúa generando preguntas nos genera dudas nos interesa y nos conmueve con lo cual pensamos que tenía todo sentido hacer esta exposición y compartirla con la audiencia de la Galería ¿Y qué pieza es el que indudablemente lo que interesa es que vengan muchos visitantes? ¿Qué pieza tiene alguna característica especial? Pues es un conjunto de 11 obras, 11 pinturas desde 1959 la primera hasta el año 2002 es decir, podemos ver la gran parte de la trayectoria artística de TAPIES y en este caso todas ellas son, creemos, obras relevantes las obras que nos ayudan a entender esta vigencia del artista hemos contado con la colaboración del comisario Arnau Kuch él fue una persona fundamental también en la vida de TAPIES fue cofundador del grupo Dado al Ser con lo cual tenemos a una persona clave para entender como hoy sigue siendo relevante el artista a la vez hemos hecho una publicación en un catálogo en el cual recogemos cuatro entrevistas a los cuatro directores de la Fundación TAPIES donde nos explican como el artista sigue siendo actual vigente y también hemos recuperado algunos textos históricos a la vez también tenemos una contribución de dos comisarias jóvenes que nos han escrito textos sobre las obras que tenemos en esta exposición y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!